Hola compañero, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis preparados para nuestra sesión de tiros, bichos, en fin, psicópatas que nos persiguen, lo típico de estos casos. Ah, y misiones secundarias, ¿cómo no? Completamos la de la enfermita, y nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, entregaré esta. Y vamos a ver qué hacemos hoy. Bueno, ahora no está siendo muy complicado, a ver si termino ya con las secundarias y puedo hacer principales. ¿Sabes qué me gusta de Dave? Que está muerto. Sí, a mí también, bonita. Vale, misiones. Ya hemos entregado esa, que nos queda pendiente. Este es el mapa. A ver, aquí tenemos esto mismo. Vamos allá. Que por cierto, ya ha comprado todo, ya ha vendido todo, es decir, hoy no tenemos que ver eso. Vamos a cambiar esto, por... no, por esta, no, por esta. Vamos a dejar el lanzacohetes por si acaso. Vale, hop. Así que vamos terminando ya con misiones secundarias, que tenemos un montón. Hola, bienvenidas a la nueva y mejorada estación de Scooter. Ahora con 47% más del 26% de muertes anuales. Menos que el año pasado. No, no aplaudáis. Abre los buzones, ¿esto dónde está? ¿Qué clase de misiones es esta? En dos minutos. Si, este me vale. Vale, ahora falta que aprenda a conducir. Eso ya es un tema aparte. Al pasar ya se habrán rehecho todos los bichos y todo. Pasando de ellos ahora mismo. Ese brazo debía de pertenecer a una costurera o algo parecido. Se le nota en los metatarsos. Ahora mismo no quiero jugar con vosotros, gusanos asquerosos. Vale, ahora vamos para arriba. ¿Para arriba para dónde? Paso de vosotros, paso de vosotros. Sí, sí, ahora juego contigo. Corren, Zizag, corren, Zizag. Siguiente. Vale, todo el resto hacia arriba. No me hagáis que me dé la vuelta. 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 ¿Dónde está el buzón? ¿Dónde está el buzón? ¿El buzón? Coño, dime, ¿dónde está el último buzón? ¿A quién se le ocurre venir a tocarme las narices después de que haya fallado una misión? ¿Qué más? Venga, ir viniendo Tú, bien, ¿no? La familia y eso, bien Me alegro Has fracasado Lo bien que hemos empezado Heridio ¿Qué? No puedo subir por aquí A ver, que pillo por cómo subir Abrir este buzón Vale Nada Probaremos otra vez Es una misión fácil No tanto el salir de aquí Por aquí no se puede salir Por aquí no se puede salir ¿Cómo lo he hecho? Salgo yo de aquí Vale Ya sé por dónde Vale, hop Vale, hop Vale, hop Nada va a ser tan fácil subir a por mi coche Ya por ahí no ¿Verdad? Nada Vale Pues habrá que hacerse con otra Si me asesino No es torpe Y no se ahoga Esto parece ser que sí Ah no, sale que es por ahí arriba A ver, mapa Mapa Vale, mapa Ahí vas Esto ya es la de casa Está esto lleno de gusanos por todos lados Y no me mola un pelo ¿Vas a hacer que me dé la vuelta? Y vaya por ti Esto ya es pasarse, macho Te llevo diciendo media hora, tío Es que, es que Gana de venir a morir Vale, hop Bueno, vamos a hacer esta misióncita Que nos ha salido ahí Bueno, es que tengo que ir a pie No, la enzacate va a ser mucho No me gusta el punto de mira Pero bueno Tendrá que valer Ahí está Santuari Granada va Granada va Hala, cuando queréis volvéis A ver, ¿dónde estáis? ¿Los tres ahí? O venga Esto no sabéis el dicho de matar Moscas a cañonazos Pues eso Si este vuela y todo, tío No mola Vamos, Ben Vale Si cuando pedís el oscuro Ya no sois tan buenos Y Henry Vale Si antes pregunto Antes me la como A ver que pueda recargar Esto Tengo toda sin recargar Es que yo también soy Ven aquí, hombre Todo bien, ¿no? ¿Dónde estás? Ven aquí Vicencia, jodido Vale Granada Munición Más granadas Ya voy, ya voy Leche Qué manía Qué prisa tenéis Porque coja el regalo Vale Vale Ya hemos acabado con el pobre Henry No tenía culpa A ver que cambiamos la misión Porque siempre completas una Te pone la principal Estoy haciendo esta Todavía sigo sin descubrir Los malditos Las dos misiones que tengo por ahí ¿Escondidas? No me estaréis siguiendo de ninguno Ah, bueno ¿Sabéis lo bueno que me da cuenta ahora mismo? ¿Tienes pisa por llegar? Pille a uno de mis Pugas Ahora tenemos una cosa muy fácil Acabo de hacerle un gran pedido a un traficante Después de todo Uno tiene que proteger su negocio Necesito que recojas el cargamento lo antes posible Que brazo más desarrollado Seguro que hacía ejercicio Ah, no Me ha quitado el vehículo Bienvenidos a Overlook Ah, no A ver, tenemos uno Hemos dicho Ahí arriba Aprenda a conducir Ese brazo debía de pertenecer a una costumera o algo parecido Se le nota en los metacarsos Vale Otro hemos dicho Que estaba Por aquí Si aprendo a conducir No estaré mal No, si encima matarán Vale Vamos a por el de los gusanitos Que no voy a jugar con vosotros ¿Por qué coño? No puede ser No puede ser Hay uno de vacío Otro de slag ¿Pero esto qué es? Estoy listo Que sí, que sí Claro, claro A ver La mejor forma va a ser Desde aquí arriba Tirarme como antes No puede ser Si se mata a todos, ¿qué haces otra vez vivos? Mierda, tengo que volver allí y no tengo el coche. No voy a llegar. No voy a llegar, necesito el coche. Venga, ¿se va a atascar en una maldita piedra? Vale, sé que tengo que llegar con el coche. Bueno, como habéis visto como es, cuando ya esté casi llegando a entregarlas, os pondré hasta ahora. Va, y no lo meto ahí abajo, pues ya no sé por qué. ¡Quieto, quieto! ¡Sube! Vale, ya estamos montados en el coche, esta vez lo hemos subido hasta aquí. No es tan difícil cuando sigues la puñetera carretera. ¡Vamos! No, si encima volcaré. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si os entré por una puerta. ¿En serio? ¡Maldito! Eres muy rarito, macho. Decíamos de tu hermano Ned, pero... Que gofetón te doy, muchachos. Vale, más. La última que tenemos en este mundo. Tendría que vender cosas. Esto es nada más que vida. No, esto es vida. Mejor velocidad de la utilización de habilidad, que no me interesa. Mejora la puntuación de salud. Vale. Vamos a ver. Misiones, 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 misiones. Diarios ocultos. Un aviso a todos los robots. Mapa, por favor. Custodia de Iperion. Por favor, cerrad la picadora antes de limpiar sus engranajes. En fin. Misión sencilla también. Espero. Nuestra como era por el tiempo, más que otra cosa. Vale. El primer diario se supone que está por aquí. ¿Dónde? Debajo. ¿Cómo no? ¿Cómo iba a estar en el primer sitio que miro? Por Dios. Hostias, hostias, hostias. Bueno, ¿tú qué pasa? Ven aquí, hombre. ¡Ven aquí, hombre! Un segundo. Esta no. Uy, me he cargado mi propio coche. Te callé ya. No me gusta que me caben en el suelo. Bueno, ¿qué pasa hoy aquí? ¿Qué es el día de los gusanos o qué? Bueno, ¿no dejan disfrutar a uno tranquilamente de su paseo? ¿Me dejáis coger los diarios? ¡Grache! ¡Arriba! Por... Ahí. ¿No sabe subir una escalera? Muchacho. No sé por qué me parece a mí que debajo tengo uno de vacío. A ver, qué mala es este arma, por Dios. No sé, le estoy ando, pero no le quito vida. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio, tío? No se va a morir. Me voy a cagar. En los malditos gusanos y en sus malditos tentáculos. ¿Dónde salgo yo ahora? Iperion te recomienda realizar varias inspiraciones profundas antes de jurar venganza hacia lo que te mató. A ver, porque sigo sin encontrar a qué altura está la maldita grabación. Que anda que no es simple. Si este hombre sabe andar, claro. Mil y pico que me han cobrado por restaurarme. Por aquí no se puede entrar. Bien, y ahí no puedo saltar. Y ahí directamente no puedo saltar. Ay, que joelche. Con lo fácil que son las misiones de hoy, tío. ¿En serio? No me explico yo... Esto. Voy a morir. Roland me ha obligado a trasladarme a Santuario argumentando la necesidad de mantenerme a salvo. Pero los paletos que habitan esta ciudad me sacan mis casillas. Hoy una chica me ha saludado en la calle. La miré fijamente mientras buscaba una forma de eludir una interacción no deseada. Mis niveles de ansiedad se dispararon tanto que se me puso la cara roja. Hasta que me reventó un capilar de la nariz que nos puso a las dos perdidas de sangre. ¡Hala! Maldito gusano. Y la chica huyó dando gritos. Aunque me sentí aliviada, temo que una oportuna rociada de hemoglobina no sea una estrategia viable a largo plazo para evitar conversaciones. Vamos a ver. Tiempo valioso que estoy perdiendo en hacer tonterías. Es que quiero el cajón de munición que he visto. A ver si sale algún buen arma. Desde aquí no puedo saltar, ¿no? Eso es por... No me ha dado nada bueno. Mi coche... Ah, lo destrocé. Es cierto, es cierto, lo destrocé. Nada, vamos a cogernos uno nuevo. Desplegar, vehículo, transportar. ¿Dónde está el siguiente? Ahí arriba... Que eso lo tengo sin explorar siquiera. E esta la oaxaca. De acuerdo. De acuerdo. Y que tengo que ir a pie. Objetivo, ven a pronto. Avanzo a la tarde. Fuerte de bandido, trupe de nuevo. Hoy me han resaltado las mismas dudas mientras clavaba un Skak destribado en mi puerta como advertencia para que nadie se acertee. ¿Para qué quiere Jack la llave de la cámara? ¿Acaso se estaba cargando mientras yo la guardaba, antes de que me la arrebatase de mis ensayos en todas manos? ¿Esperaba el momento propicio para desatar su poder sobre Pandora y hacer que brotase el higlio del mismo suelo? ¿Se preparaba a sí misma para abrir otras ruinas alienígenas? Tengo que investigar a fondo estos asuntos, pero antes voy a insonorizar mi casa para no tener que soportar la incesante alegría de los ciudadanos de Santuari. ¡Eh! ¡Animalico! ¿Y eso de donde coño ha salido? ¡Ah! 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 ¿Y eso te lo es? ¡Ah! ¡Ah! Ha salido 8 pedacitos Vale, me gustaría recuperar Ir a mi coche tranquilamente Un franco Aquí Basta nada más, ¿no? Vale Mi coche Sí, te estoy siguiendo, tío Es que no te has enterado Lleno Bueno, tengo toda la granada Sí, tengo todo Esto da gusto Siguiente Diario Uy, he roto algo Esto, mapa Allí Pero en el otro lado A ver Que me aclare yo Que me aclare yo Vale, esto está donde Eso Y esta Donde está Vale Creo que sé Donde está todo Creo que sé Donde está todo Cuando se vuelves a salir A ver Quieto No vuelques Una está Donde Estaba el buzón Una está por aquí Vale Allí la veo Vale Como leches Amigo Y esto no se lo ves He descubierto la leyenda De un antiguo guerrero alienígena Habla de una llave mágica Que puede devolverlo a la vida Si mis hipótesis son correctas Y siempre lo son La leyenda podría referirse A la llave de la cámara Además Un chico me ha dicho guapa Cuando volvía de la tienda Mi reacción ha sido Sorprendentemente comedida Solo he pasado Tres horas Vomitando en un cubo A esta chica Se le da mucho la bienza Joder, falla esto más Que una escopeta feria No me hagáis bajarme Del vehículo Antes de tiempo Ah, nada Venga Me bajo Te lo he avisado Eh, un segundito Vamos a cambiar esta Un segundo Por esta No, esta Esta no tiene ácido ¿No? No Vamos a ir a la por esta Para androides Lo mejor Es esta Porque se comen Los blindajes Vale Tengo que subir Lo más seguro que sea Ahí arriba Espérate Si tengo otra para vosotros Oye Uy, sin munición Venga Venga, revienta de una vez Es la de ácido para los androides Viene que ni pintada Viene que ni pintada Vale La cuestión es ¿Cómo le eches subo yo Ahí arriba? Venga De ahí tendrá que salir uno Seguro Voy un poquito tocado de vida Así que vamos a hacer lo siguiente Eh, daño cuerpo a cuerpo Pistola Esto Que poco a poco nos suba la vida Muy poquito a poco Eso sí También puede hacer lo siguiente Un segundito Ah no, pero no me restauran Solo me ponen salud máxima Entonces esa la he vendido Mmm, no me mola Vale Venga, venga, venga Venga, ¿por dónde vais a salir? Y saltando Has terminado casi tu turno Y saltas a por mí Casi Había terminado Mi colección de cómics Lo siento, hijo Te voy a jubilarse en dos días ¿Y quién le dice que salga de la oficina? ¿Habéis disparado vosotros primero? Se ha muerto solo Qué bien Yo le dejo ir a morar solo ¿Para qué me ibas a molestar? ¿Qué tienes para mí de regalo? ¿Qué tienes para mí de regalo? Se mueren solos, tío Esto no No es divertido ¿Alguno más? No Se cura Aviso Granada Fuerza legal Autorizada Avanza Tío La que estoy liando aquí Uy Uy Quieto 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 Me ha asomado justo para que me dé Uy Vale Me has disparado Y ahora me toca a mí Mira ¿Y ahora qué? ¿Ves? Hemos pensado los dos lo mismo Coño, coño, coño ¿Tú de dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A darme vida? Ah, vale Si es a darme vida Sí ¿What? No se va a morir No se va a morir Venga Se me acaba Antes el tiempo Y no estoy cerca de ningún sitio donde pueda comprar ¿Verdad? Hyperion Hyperion te recomienda jurar venganza hacia la cosa que te mató A menos que se trate de objetos inanimados como acantilados Eh, un segundo Voy a ir a comprar Voy a ir a hablar yo otra vez con el consultor ¡Hala! Ya estamos preparados Tú tienes lanzacohetes Yo tengo lanzacohetes En fin Esas cositas Mírale Eso es debido a que desde aquí le he hecho lo siguiente ¡Eh! Pero no hace nada más que lanzarme cohetes El mamón ¡Pero te subí para arriba! No te preocupes Tú tienes cohetes Yo tengo cohetes En fin A ti te va a doler más que a mí Lo típico en estos casos Iba, que es por aquí ¿Dónde voy yo? Tan convencido Esto va a recoger una puñetera grabación, eh ¡Hala! Lanza misiles que van los míos Mira Venga, mira, mira, mira ¡Toma! ¿Dónde ibas? ¿Por qué coño funciona si estás reventado? Esto para mí, de regalo, de regalo Esto para venir a poner una puñetera grabación No veo la luz azul Y no me muero un pelo ¿Cómo pretenden que entre yo ahí? Vale ¿Cómo quito yo esta luz? No puedo ¿Dónde está el control de electricidad? Ahora Lleno, eso es para mí Mantuve una conversación con otro ser humano A decir verdad, ni siquiera sé si mis genidos de incomodidad podían considerarse lenguaje humano Pero a Roland no pareció importarle Me preguntó por qué Jack no ha reanimado aún al guerrero si tiene la llave Le he dicho que la llave debe cargarse con heridio Y que por eso Jack lo está excavando Él ha sentido y se ha limpiado discretamente mis perdigonazos de saliva de la cara He vuelto a casa confundida No solo porque mi conducta no le repugna Si, aunque él tampoco me repugna a mí Por primera vez me siento capaz de vivir en Santuari Por primera vez me siento como si estuviese a gusto Muérete La H por morirte Y ahora vas tú No seas envidioso que ya voy contigo No hay que ser envidioso Leche Uy, tengo el inventario lleno Qué raro ¿Y esto para qué vale? ¿Se ha killed nadie? A ver, ¿y esto a dónde se entrega? Que me salen dos lados Se entrega en Santuari Vale, vamos a entregar esto ¿En serio? ¿Me has hecho darme la vuelta? Bueno, ya veremos a ver qué hay aquí Aparte de... ¡Hala! Sigue disparándome androides ¿Alguno más vas a disparar? ¿No? Vale Lleno, lleno, lleno Basta, no estoy lleno nunca ¿Qué tienes para mí? 107, 98 Mejor que la que tengo Es mejor Bueno, aquí no sale nadie A visitarme Munición llena Munición llena Vámonos A nuestro cochecito Y a Santuari Yo creo que por aquí Hay un viaje rápido Antes En vez de ir hasta allí Sí Santuari Vale ¿Dónde está Tanis? La loca Que me gusta hablar con gente Espérate Voy a recoger A ver si hay heridio Por aquí Munición, munición Un poquito de heridio Nada Ahí sigo sin poder entrar Loca Ey, loca Supongo que has escuchado mis notas Me sentiría ofendida de no ser porque yo mostré la misma indiferencia por tu intimidad Al investigarte antes de contratarte para este trabajo Loca He ocultado el abundante material sobre la cámara que he compilado en los cinco largos años desde que se abrió Pero en un arrebato de paranoia compulsiva decidí no anotar dónde Busca estos datos y serás generosamente Ah, esperabas que dijera generosamente recompensado Vale, loca, calla En fin, vamos a recoger esta Que parece fácil Digo parece porque seguro que no lo es Me sale que está Vamos a ver Hoy vamos con misiones sencillas Que bien Me han trasladado a Santuari muy a pesar de todos Y no ha sido por gusto, créeme Yo nunca quise venir Estaba perfectamente viviendo mi vida Y compartiendo piso con un par de taburetes flotantes Que conocí durante una pelea de bar Oh, son un primor Aunque apenas hablan mi idioma Y si no sabes lo que es un taburete flotante Es que debería aclarar mi situación actual El motivo de mi traslado ha sido la tortura prolongada y sistemática A la que me han sometido los lacayos de Jack Roland y sus pectorales cincelados Tuvieron la amabilidad de confiarme la llave de la cámara Después de que despertara el destructor Al que no hay que... Ah, sí, la tortura Les pedí amablemente en repetidas ocasiones Que tomasen las debidas precauciones Contra posibles infecciones en su instrumental Pero como quien oye llover Cuando empezaron a hacerme cortes Perdí y recuperé la conciencia varias veces Mientras repetía mis taburetes flotantes Que todo iría bien Al principio Clork estaba asustado Le temblaban las cuatro patas Pero sabía que tenía que ser feliz Calla ¿Yo? Felipe fue muy valiente No perdió los nervios Ni cuando las sierras circulares Le amputaron las patitas Clork lloraba por su hermano Incluso cuando uno de los torturadores Se sentó encima de él Sin darse cuenta Lo último que dijo Felipe Antes de irse al otro mundo de la madera Fue Te quiero Patti Te quiero Dios Está como un puto cencerro Me ha quitado la única felicidad Que he conocido en superniciosa búsqueda Del guerrero y el poder La venganza es tan vacua Como la música Pero en esta ocasión Me permitirá el lujo de vengarme De contribuir a su perdición Escucha bien lo que te digo Jack Las crónicas de mi tortura Voy a hacerme un chocolate caliente Para escucharlas otra vez Se le pira mucho la pinza a esta chica Vale Vamos a gastar el punto que nos saca Mierda No puedo quitarlo ¿no? Me he confundido Quería hacer este Bueno, no pasa nada Canjear Tengo seis códigos más A ver Velocidad recarga Velocidad recarga Velocidad recarga De escudo Daño efecto mental Velocidad recarga de escudo Daño armas más. Golpe crítico. No tengo más. Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Misiones secundarias facilitas, que ya tocaban, por Dios. Aunque aún así he muerto un par de veces, pero bueno. No está mal. El próximo día seguiremos haciendo. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan unas cuantas todavía, ¿no? Dos en Caustic Cover, una en Width Explosion y ya la principal. Estas dos que no sé cómo descubrirlas. De vez en cuando se le enciendo. Y aquí qué frío. Bueno, como esta tengo que ir a hacer, pues a lo mejor me sale por ahí. No lo sé. Esta es la de hacer los buzones, igual que también nivel 8. Así es que lo haré tranquilamente el próximo día. Os la pondré ya hecha, lo más seguro. Aunque bueno, es para ver dónde están los buzones. Se humede, como siempre. También lo más seguro es que cambie el personaje y le haga unas mejoras. Esto es cambiar la cabeza. ¿Ves? Tenemos nuevo. McCarran, escudo antiimpactos. Bueno, veréis. A lo mejor le hago un cambio de imagen. Pues lo demás, chicos, como siempre lo digo. ¿Qué me estás contando, Thor? Has encontrado una estación de personalización. Puedes usarla para cambiar tu aspecto y restablecer tus puntos de habilidad. ¿Restablecer mis puntos de habilidad? Eso me gusta más. Vale, luego lo miraré. Porque esto sí, porque como me confundí a poner el último, lo miraré a ver. Pues nada, antes de que me interrumpiese el puñetero Cluster, como siempre os decía. Like favorito si queréis y si os suscribís lo agradezco bastante. Bueno, chicos, nos vemos el próximo día por Pandora. Adiós.